qué tal amigos el día de hoy vamos a comentar un poquito de lo que ha sido mi experiencia comprando en la plataforma de tienda mía lo que hace esta plataforma básicamente es traer productos que tú compras en estados unidos a lo que es este a perú la contra que puedo tener contienda mía es que solamente trabaja con estas cuatro plataformas que son amazon ebay walmart y masis no hay algunas otras plataformas que tú te permite ingresar un link de cualquier plataforma y te cotizan el envío no otra cosa que encontrado en tienda mía es por ejemplo si tú haces una búsqueda por ejemplo por ebay pero dentro de tienda mía bajamos y hago una búsqueda magic juan inevitable solamente me lanzan dos resultados solamente todos los resultados y si yo busco dentro del mismo y me salen muchos más resultados no más opciones de compra eso puede ser como un limitante para para que escoger mejores precios no porque por ejemplo estos son este 135 soles 85 soles y acá puedes encontrar dentro de la misma plataforma ebay mejores precios no eso puede ser un limitante en mi caso yo hice una compra el día 29 de diciembre esto fue una compra en amazon a través de tienda mía dentro de tienda mía se les busco en amazon y compré en este caso dos discos al parecer fue en dos dentro de amazon a dos vendedores diferentes porque el primer disco me llegó el día 6 de enero por acá tengo el esto que me dicen acá me indican no que han recibido el primer disco tiene me ha recibido el primer disco el día 6 de enero y el segundo disco les recibieron el 11 de enero lo bueno de tienda mía es que por ejemplo en este caso que eran dos paquetes cuando llega el primero te lo retienen ahí hasta que llega el segundo y ahí reciente hacen el envío a pero no o sea si tú compras en un producto dentro de tienda mía en ebay y otro en amazon van a esperar que lleguen los dos paquetes dentro de tu misma compra y te lo envían a a perú en este caso me llegó el día 11 llegó la segunda compra a tienda mía y el día 13 ellos me informan que ya en el paquete con los dos discos ya estaban enviados a perú no están en camino a perú y acá me indica que el día 16 ya llegó a perú arriba a perú y el día 17 ya me lo entregaron o sea ha sido desde el 29 hasta el 17 del 29 de diciembre al 17 de enero ha sido todo ese proceso de espera para que llegue a perú en este caso por esos dos discos en tienda mía solamente me hizo el pago el cobro de 5 dólares no cuando tú haces una compra este acá te indican diferentes opciones de envío no en este caso por ejemplo decía envío gratis pero también hay te pueden ofrecer otras opciones de envío no en todos los casos y ahí te cobran este un porcentaje más no puede ser porque sea este express porque sea un envío más rápido normalmente aunque dice que indican en el gratis entre 10 a 15 días y puede ser un envío más rápido en 5 días por ejemplo pero claro tendría un costo este más no y por ejemplo acá cuando tú seleccionas este productos y acá te indica no cuánto es lo que ellos te van a cobrar por el tarifa de procesamiento 26 soles por ejemplo y envío a tu domicilio en este caso gratis y este es este básicamente es un es un ejemplo una compra de ejemplo yo seleccioné un producto en amazon y un producto en ebay el envío el envío de amazon a los almacenes de tiendamia indican que es gratis lo que te cobra tiendamia es el procesamiento y para hacerte el envío desde miami a perú no haga tendría tarifa sobre el costo de los productos es similar a lo que pagarías en impuestos y comprar directamente en eeuu bueno pero este es el costo que ellos te cobran por enviarte lo por procesar el producto si enviarte la perú no porque ellos dicen que el envío acá es gratis de miami pero probablemente ellos ya cobran su comisión a las plataformas de amazon más de amazon creo que tiene la opción de que tú puedes comisionar por vender determinados productos no yo pienso que por ahí va un poco también de tienda mía no está está usando esa opción de comisionar tal vez para vender estos productos no y por eso algunos casos te sale hasta el envío gratis pero en sí no es gratis porque ellos están ganando también por otro lado y bueno en sí eso fue mi experiencia comprando lo que es tienda mía tiene sus pros tiene sus contras en sí el envío llegó súper rápido creo que fueron como 15 días no demoro tanto 15 16 días y como digo cada cada compra que tú hagas en diferentes plataformas tú tienes que ver cuál te conviene por dónde te conviene comprarnos directamente en ebay y traerlo por otra plataforma comprar directamente en diana mía y traerlo por ahí mismo ya es cuestión de investigar comparar para cada compra que tú hagas y bueno eso es todo espero que te sirva la información